Besarás Que el mundo irá cantando junto a ti Tendrás de nuevo ganas de reír Tendrás de nuevo ganas de vivir Ya lo ves, muchacho, tu sonrisa nacerá Tu voz por esos campos cantará Y verás La gente tu canción entonará Tus lágrimas muy pronto secarán Y el sol en tu camino brillará Recuerda estas palabras Que te dice una mujer Aunque tenga pocos años Aunque empiece a florecer Recuerda estas palabras Que te dice una mujer Aunque tenga pocos años Aunque empiece a florecer Aunque tenga que crecer Besarás Las calles con tus pies al caminar La lluvia en tus cabellos Mujerá Y verás Que el mundo irá cantando junto a ti Tendrás de nuevo ganas de reír Tendrás de vivir Tendrás de nuevo ganas de vivir Recuerda Recuerda estas palabras Que te dice una mujer Que te dice una mujer Que te dice una mujer A los años Aunque empiece a florecer Aunque tenga que crecer Gracias por ver el video.